Bueno, vamos camino a nuestra primera audiencia del proyecto de ley de transporte aéreo, de la protección a los aeronáuticos de transporte aéreo, el 142 de 2002, que busca acabar ese abuso por parte de aerolíneas contra los usuarios, en la sobreventa de etiquetes, en las tardanzas injustificadas, en las compensaciones que pasan y pasan meses sin que las aerolíneas contesten. Sobre todo eso trata nuestro proyecto de ley. Y aquí les voy a dejar unas anotaciones más en filo para que ustedes conozcan en qué estamos trabajando. Y esto todo en función de los usuarios de transporte aéreo, que se acaben los abusos. Demar, le quiero contar un conflicto que se viene bastante grave, el conflicto con las Islas del Rosario. Tal vez usted no está enterado, pero yo vi un escrito de Álvaro Ramírez, excelente además, porque están dispuestos a sacar así sea a las patadas con el uso de la fuerza pública a los que por años hicieron inversiones en las Islas del Rosario. Construyeron casas, construyeron hoteles, construyeron muelles, hicieron lo que son. Y ahora la idea es que son los raizales los únicos que se pueden quedar en las Islas del Rosario. Claro, con las mejoras, ¿no? Con las mejoras. Cuando llegaron estos colonos a cambiar las Islas del Rosario de unos seriales, a cambiarlos en lo que son, a construir unas hermosas casas, a construir los muelles de lo que les hablo, a hacer de eso un paraíso acogedor para el turismo, entonces eso no cuenta. Lo que cuenta es ser raizal. ¿Usted había oído decir el tema? ¿O lo sorprendió cuando se ha oído? No, señor, leí una interesante columna que se llama Guerra declarada en Islas del Rosario de precisamente el doctor Álvaro Ramírez González, donde plantea el asunto. Y me parece que, doctor Fernando, aquí vamos otra vez muy delgado, y le ando muy delgado, muy complicado con unos asuntos que no entiende uno cómo pueden surgir en Colombia, cómo pueden ocurrir. Y simplemente salen los que trabajaron las islas, los que las armaron, los que las pusieron a producir. Bueno, y se las entregan a unos raizales que no tienen medios, ni tienen formación, ni tienen gusto, por mantener esas cosas, por mantener esos hoteles, por invitar a la gente, por desarrollar una cultura turística. Eso no va a existir. Eso no va a existir. Usted va a ver en lo que conviertan las Islas del Rosario. Pero estamos al ver... ...que se está hablando del cambio en la presidencia de Ecopetrol, Demar. ¿Ya no le dijo el doctor Bayona? Hay mucho ruido frente a lo que pasa en Ecopetrol. Se sabe que hay negocios que se están planteando con PDVSA, y a los actuales, y sobre todo al actual presidente, no le suena mucho la flauta, no le parece el asunto, es lo que nos han comentado, y esto es obviamente una posición que va en contra de la idea del gobierno, ayudar a Venezuela y darle la mano, seguramente tendiendo lazos de negociación con PDVSA. Entonces, pues vamos a ver si los nuevos miembros toman iniciativa y hacen algo frente a lo que tanto les incomoda, o como debiera ser, hombre, dejan en independencia al doctor Bayón para que siga trabajando por Ecopetrol. Vaya uno sabe. ¿Qué dice Ecopetrol? ¿Qué dice Ecopetrol? ¿A Bayón? Bayón, sí, sí, sí. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, si toman decisión, si es verdad el ruido, que van a tomar decisión frente al presidente, digo, frente al presidente Bayón, o qué van a hacer con los negocios con PDVSA, o si nos van a dar la noticia de que ya, listo, están programados y en ejecución los negocios con la estatal PDVSA. Eso nos lo va a decir quién. ¿Quiénes son los que están en la conspiración? ¿Los miembros de la junta directiva, los accionistas, el gobierno? Bueno, los nuevos miembros de la junta directiva, recuerde donde la mayoría son afines al presidente Petro, obviamente. Claro, claro. Y donde tuvimos un presidente por un día, Carlos Gustavo Cano. Claro. Un día. Un día estuvo el presidente y al terminar el día llamaron para decirle que ya no era presidente de la junta directiva de Ecopetrol. Bueno, a ver qué es lo que van a hacer con la junta directiva de Ecopetrol. Bueno, las retas y contribuciones para fiscales, la Superintendencia de Industria y Comercio, Poljuegos y Aerocivil. ¿Qué pasa con Aerocivil? Aerocivil nunca se había dicho, nunca se ha olvidado nada, como un centro de delincuencia. ¿Qué pasó con Aerocivil? ¿Qué sabe? Nunca, nunca, doctor Fernando. Y esta es una situación que se presenta ahora en el gobierno del presidente Gustavo Petro y se debe conocer en los próximos días qué camino primero que va a ocurrir con las denuncias en contra de algunos funcionarios de la Aerocivil, donde inclusive se ha dicho que había gente que permitía el narcotráfico y precisamente hay una investigación alrededor de ello. El ministro de Transporte, que es Guillermo Reyes, quien se dice escuota del Partido Conservador, ha dicho que ha estado en comunicación frente a lo que está ocurriendo dentro de la Aerocivil con los sindicatos, con los directivos de la entidad, para saber qué viene con la institución. Aerocivil que no tiene directora en propiedad en estos momentos, como esas otras entidades que usted acaba de nombrar. Me dio la sensación de que estaban amenazando con paro. Sí, señor, por eso la reunión con los sindicatos. De hecho, lo que ha dicho el ministro Reyes es que se espera mañana analizar cuáles son los hallazgos sobre la presunta corrupción que según ellos se recogió durante los últimos cinco años en la entidad y se va a evaluar las denuncias que ha habido en contra de algunos funcionarios. Eso es lo que se sabe, vamos a ver y vamos a conocer de fondo mañana el resultado de la investigación que está haciendo el ministro y su equipo. Bueno, de modo que problemas en la Aerocivil, problemas con la carrera diplomática. Cuando usted decía ahora que el señor Roy Barreras estaría pensando en irse embajador a alguna parte, me pregunto, ¿y la carrera diplomática? ¿Dónde anda? ¿Para qué sirve entonces? ¿Para qué carrera diplomática? Si se siguen proveyendo los cargos, le da la gana proveerlos al ministro. El señor Álvaro Leiva indica con el dedo alguna cosa y ya quedó resuelto el problema. Y 20 años de carrera diplomática o el tiempo que sea quedan valiendo nada. Lo importante es darle puestos a los amigos del gobierno. Así es. Así es, y ya vamos a escuchar al presidente Petro cuando hablaba de la importancia de la carrera diplomática para los que están en la carrera y no para los amigos de los políticos. Antes de eso, informar, doctor Fernando, que el ministro de Transporte respecto al tema de Aerocivil negó que hubiera hechos que tengan que ver con narcotráfico, que todo el tema de investigación por parte de la Fiscalía quedará a sus resultados para saber si es cierto o no lo que se ha ventilado en algunos medios de comunicación. Y a eso nos atenemos. Y respecto a lo que ocurre con la carrera diplomática, esto era lo que decía el presidente Gustavo Petro antes de llegar a la presidencia. Nos proponemos, por tanto, que nuestro equipo diplomático, funcionarios, consulados y embajadas sea mucho más profesional y capaz de lo que es hoy. Todos sabemos que la diplomacia colombiana falla, que es incompetente, que es incapaz, guardadas siempre las excepciones. Y esa incapacidad se puede llenar por unos equipos más profesionales, el que quienes hayan estudiado, quienes estén en la carrera diplomática, quienes hayan acumulado saberes específicos alrededor de las relaciones internacionales y las relaciones diplomáticas, puedan acceder a los cargos y las funciones públicas en consulados y embajadas de Colombia. Y no simplemente, como ocurre hoy, los hijos de los presidentes, los amigos y las amigas de la clase política colombiana, incluso muchos incursos en corrupción. ¿Quién gana eso? Entonces, el nombramiento del doctor Benedetti, quien está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia, o el del señor embajador de Colombia de Nicaragua, Leon Freddy Muñoz, quien es investigado por haberle encontrado en posesión de drogas en un aeropuerto en lo que es el de Río Negro, o las investigaciones en contra del nuevo embajador, ex senador, ex gobernador de Nariño, el señor Romero en Argentina. ¿Qué tipo de nombramiento son? Pero más allá, estalló esta semana un comentario alrededor del nombramiento del nuevo embajador de Colombia ante México. Y lo que se sabe es que es un community manager que hizo parte de la vida política de Gustavo Petro desde hace muchos años. De hecho, estuvo al frente del intento de revocatoria del mandato a Enrique Peñalosa y él tiene como único a ver, según nos cuentan desde varios puntos, haber sido amigo del presidente Petro, haber trabajado en una unidad de trabajo con Gustavo Bolívar y haber sido community manager. Pero se dice que no tiene carrera profesional que acredite su calidad para poder ser embajador de Colombia ante México. Vaya cosa más curiosa. Entonces, ¿dónde quedó la carrera diplomática? ¿Dónde quedó la carrera diplomática? Pues, lo que sea requirements en la carrera diplomática? Gracias.